Shalom a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla. Bienvenidos sean a la Geulá semanal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Pehashah de Noaj y su contexto en general, cuál es la importancia del Convenio de Noajida mencionado en esta Pehashah, no solamente para el pueblo de Israel, sino es el Convenio de Noajida que es para toda la humanidad en general. Menciona la Pehashah de que el Mabul, el diluvio, barrió prácticamente con toda una generación caótica en la cual se habían apartado totalmente del camino de la nagá, del comportamiento propio de una persona, el comportamiento propio de una creación que es el hombre que fue hecha de imagen y semejanza de Dios. Ellos empezaron a hacer violencia en toda la tierra jamás en toda la tierra, empezaron a pervertirse también entre, no solamente entre personas, sino también entre animales, y animales con otros, con animales que no son de su especie. Toda esta generación del diluvio falló prácticamente en mantener la compostura, por decirlo así, literalmente hablando. Ellos fallaron en mantener la compostura propia del vejirán Ibrahim, del más elevado entre las criaturas que es el hombre, ya que el hombre, tal y como menciona la Pehashah de Bereshit, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es el significado de la palabra Adam. La palabra Adam en hebreo significa Adam el Elyon, significa parecido a lo que hay arriba en las alturas celestiales. El hombre fue creado a partir de diez emanaciones divinas, de diez sefirot, de diez emanaciones divinas que rigen a todo el universo, que rigen a toda la creación. Es un mini mundo. El hombre es un mini mundo. Entonces tiene que comportarse una cierta forma adecuada. Y en eso también habían fallado la generación del diluvio. Mencionan nuestros sabios de que esa generación antes del diluvio, las generaciones antes del diluvio podían haber aprendido eso a partir de la naturaleza. Tal y como nuestros sabios mencionan de que si no se hubiese entregado la Torá, entonces hubiésemos aprendido limpieza de un gato, hubiésemos aprendido el ser trabajadores, el ser ágiles de una hormiga. Hubiésemos aprendido de la naturaleza. De cada una de las cosas de la naturaleza hubiésemos podido aprender y podemos aprender de cómo conectarnos con Dios, cómo ser mejores personas, cómo transmitir al mundo esta cualidad del hombre que es parecido a las alturas celestiales, a las emanaciones celestiales. Pero no fue así con la generación de Noach, sino que ellos se fueron por el camino del mal, ellos se fueron por un camino de tou, de caos espiritual, un camino en el cual estaban destruyendo ese mundo. Y es por eso que Hashem barre con todo eso. Pero después de todo el Mabul, menciona la Pasha de que el Kashtín Atati Beanan, después de que Noach hizo un sacrificio de acción de gracias para Dios por haber sobrevivido él y su familia al diluvio, entonces Hashem le dijo de ahora en adelante, va a haber un convenio en el cual ustedes van a poder cuidar, por medio de este convenio que yo les doy, por medio de estos mandamientos que yo les doy, van a poder cuidar la compostura propia de una persona que es Adam, que refleja las alturas celestiales, que refleja el Tzelem Eloquim, que refleja la imagen y semejanza de Dios en el mundo y que hace del mundo un mundo en el cual se refleje también Dios. Preguntan nuestros sabios, ¿qué significa Bet Kashtín Atati Beanan? ¿Qué significa mi arcoiris yo puse dentro de la nube? Podía haber dicho, Etakeshet Natatilajem. Podía haber dicho en la Torah, yo he puesto el arcoiris para ustedes, para que ustedes puedan recordar el pacto y que yo no voy a destruir la tierra por medio de diluvio si ustedes cuidan el pacto que yo les doy. ¿Por qué está escrito mi arcoiris Kashtín? La respuesta es por ser que el convenio no ágida es algo que con los siete preceptos no ágidas unen, unifican al hombre con la imagen y semejanza de Dios y no solamente eso, sino que lo unifican también con las cualidades con las cuales Dios creó el mundo. Existen siete cualidades por medio de las cuales Dios creó la creación. Entre ellas está Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hodesod y Malchutza. Lo que es la dedivosidad, la rigurosidad, la belleza y el equilibrio, la verdad. Netzach, lo que es la perseverancia, la integridad, el fundamento y el gobierno de Dios en la tierra, el reinado de Dios en la tierra. Estas siete cualidades son equivalentes. Cada uno de los siete preceptos no ágidas equivale a una cualidad divina que se tiene que transmitir y se tiene que reflejar en el mundo a través del hombre, a través del comportamiento del hombre. Y eso también tiene que ver con los siete colores también del arcoiris. Aparentemente, y de hecho preguntan nuestros sabios por qué, y por qué Dios tuvo que señalar el arcoiris como un símbolo del pacto no ágida. Aparentemente el arcoiris pues es algo que también existía antes del diluvio. Científicamente hablando también el arcoiris es una refracción de la luz. Es la luz refractada en siete colores. Es un fenómeno natural. El hidush, la innovación aquí es de que este fenómeno natural todavía no había sido señalado por Hashem de que es parte de la anaga elokit, que es parte del comportamiento divino dentro del mundo. A partir del convenio no ágida en adelante, a partir de que Dios da las siete preceptos no ágidas, Hashem da a ver de que esto es parte, es un indicativo. Este fenómeno natural del arcoiris es un fenómeno natural que da a ver cuál es la esencia de los siete preceptos no ágidas. Cada uno de esos colores representa una esencia divina. Cada uno de esos colores, de los siete colores del arcoiris, representa una cualidad divina también. Ahora, aparentemente, ¿cuál es la representación? Están también los colores primarios. Está el amarillo, está el azul, está el rojo. El azul representa Gesed, representa la cualidad de misericordia divina, la rigurosidad divina. Está representada por el rojo. El amarillo por Tiferet, el equilibrio y la verdad, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo es que conecta? ¿Cómo es que el arcoiris hace esa conexión entre el hombre y Hashem? ¿Cómo es que es el Ot? ¿Cómo es que es la señal del pacto entre Hashem y el hombre? Por ser que éste es, como dije, un recordatorio hacia el hombre de que éste tiene que comportarse según la imagen y semejanza a la cual fue creado. O sea, y que por medio de ello va a ser este mundo un mundo en el cual se revele la esencia de Dios, se revele la presencia de Dios en este mundo. Y eso va a evitar todo tipo de cosas que van a destruir también el mundo, que pueden hacer que la sociedad se desmorone, que pueden hacer que las cosas no vayan bien. Y tal y como, por ejemplo, vemos en la Peashah, en el final de la Peashah se menciona acerca de la generación de la Torre de Babel. La generación de la Torre de Babel, ellos se unieron para rebelarse en contra de Dios. ¿Construyeron una torre para qué? Para decirle a Dios, nosotros somos más fuertes que tú, podemos gobernar el mundo sin ti y sin Dios. Y esa es la razón por la cual también el primero de los siete preceptos no ágidas es reconocer que existe Dios, de que Dios es la realidad absoluta que goberna todo dentro de la creación. Y no blasfemarlo, de la misma forma que hicieron la generación que construyó la Torre de Babel. Y esa es la, de hecho también la Torre de Babel nos da a ver que la peor abodazara, que la peor idolatría que puede hacer el hombre es la idolatría a su propio ego. Es la egolatría, es la peor idolatría que puede haber. Y eso es lo que Hashem quiso también extirpar, también por medio de que la humanidad cumpliese los siete preceptos no ágidas y especialmente el primer mandamiento no ágida que es reconocer que Dios es la realidad absoluta del mundo, que Dios es el gobernante absoluto de este mundo. Que Él es el Balabait, que Él es el dueño de la creación y que por medio de Él es que podemos hacer las cosas. Eso es lo que, en lo que falló también el Dorapalaga, eso es lo que también falló la generación de la Torre de Babel. Y eso es también lo que se ve, de hecho en la Pehashah también se menciona acerca de Shem y Eber, se menciona también un poco acerca de Abraham, el patriarca Abraham. Todos ellos permanecieron fieles al convenio no ágida, permanecieron fieles al apego a Dios. Esto da a ver de que, pues, de que no es, muy a pesar de que el mundo está, de que puede haber un mundo caótico, de que puede haber un mundo en el cual, pues, cada quien piensa lo que quiere. Aún así, los que se apegan a Shem, al final de cuentas, ellos van a ser los que van a tener el éxito material, el éxito espiritual. Y no solamente eso, sino que van a tener una conexión que los va a conectar directamente con Shem. Van a ser los privilegiados que van a tener ese tipo de conexión y transmitirla al mundo. O sea, transmitirla al mundo para hacer de este mundo, un mundo mejor. Esa es la razón por la cual también se menciona a estos tzadikim, a estos justos, a Noach, a Shem, a Eber, a Abraham Abino. Entre ellos también está el primer tzadik que se menciona es Noach. El Zohar menciona cuál es el significado del nombre Noach. O sea, vimos en la Pehashah anterior, en Parashat Bereshit, de que Lemeh le dio el nombre a Noach y dijo, Sey en Ahameno, este es el que nos consolará de todo nuestro esfuerzo, de todas las cosas malas que hemos hecho, y que por medio de ellas ha sido maldecida la tierra por Hashem. Él lee, ahora, ¿qué significa esto? Menciona el Zohar. La palabra Noach viene de la etimología hebrea de Menuhah, de descanso. O sea, hará descansar la tierra. Naicha de Ruha hará que Dios esté descansado aquí en la tierra. Que Dios pueda estar cómodo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es una persona que es muy cómoda, que es muy querida, tanto en las alturas celestiales como también dentro del mundo también. Y muy a pesar de que toda la generación, o casi toda la generación del diluvio lo odiaba, pero aún así, el hecho de que él era aceptado dentro del Shamaim, el hecho de que él era aceptado dentro del cielo, él era una persona Noach, una persona cómoda, una persona recta y correcta a los ojos de Hashem. Eso también lo hace, también lo hace una persona que es querida también dentro de este mundo, por ser que este mundo, este mundo, su objetivo es revelar la esencia de Hashem. Muy a pesar de todas las cosas que le sucedieron a Noach, pero él sabía esto. Él sabía que esa es su tafkil, que esa es su misión en este mundo, y por medio de ellos, que podía recuperar el mundo que Hashem quiere, que Hashem quiere, por medio de ellos, se podía salvar el mundo, y podía, en este caso, restart, y podía hacer un nuevo comienzo, se podía hacer un nuevo comienzo en el cual, pues, se revelase la esencia de Dios. Hasta aquí la gloria semanal. ¡Suscríbanse a mi canal Luz de Redención! ¡Suscríbanse, compartan el like! ¡Síganme en mis redes sociales! ¡En Facebook y en Instagram! ¡Y nos vemos hasta la próxima!